Con el poder de las personas podemos hacer el cambio. Tengo derecho a participar, a opinar y a decidir. ¡Ganamos en comunidad! Mi dignidad prima con comunidad. Quiero compartir mi vida con otras personas. Y también quiero ser parte de mi bagio o de mi pueblo. ¡Ganamos en comunidad! Necesitamos buenos apoyos. Jeremy se merece apoyos personalizados. Que respondan a lo que mi hijo necesita. ¡Ganamos en comunidad! Plena inclusión tiene nombre de mujer. La igualdad es más que una palabra bonita. Lo usamos por igualdad de género. ¡Ganamos en comunidad! ¡Ganamos en comunidad! ¡Ganamos en comunidad! Las personas con grandes necesidades de apoyo tenemos grandes necesidades de que se nos escuche Tú puedes colaborar para que se nos tenga en cuenta Ganamos en comunidad Sin sostenibilidad no hay inclusión Defendemos organizaciones sostenibles para garantizar que puedan darnos los apoyos que necesitamos Ganamos en comunidad Plena Inclusión forma parte del mundo Las luchas de la humanidad también son mis luchas Ganamos en comunidad La investigación y la tecnología puede ser mi mejor amiga Porque yo quiero que me ayude a vivir como el resto de la gente Ganamos en comunidad Gracias por ver el video Gracias.